La televisión más abierta. Otras estampas, otras estampas que nos regala las personas en el mundo. Ella tiene, escuche usted, ella tiene 91 años de edad. Y mire por favor, mire por favor lo que hizo. Es corredora de maratones. Su primer maratón lo corrió a los 76 años. Y ahora acaba de romper el récord de su categoría en los Estados Unidos. Harriet recorrió los 42 kilómetros en 7 horas y 42 segundos. Una marca para los mayores de 90 años. Thompson no pudo entrenar tanto como quiso porque se sometió a radioterapia. Esto para tratarse un carcinoma de piel en las piernas. Sin embargo, los resultados fueron sorprendentes. Ella misma explica por qué empezó a correr. Ella actualmente recolecta fondos para enfermos de leucemia. Y es un ejemplo de dedicación y ganas de salir adelante. Al parecer no será la última carrera en la que veamos a Harriet, ya que su ánimo está mejor que nunca. Informó Oscar Gallegos. Qué maravilla, de verdad, de aplauso esta mujer, 91 años y corriendo estos maratones. Y además siempre por una causa. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!